Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Entre sus astros que esparcen su luz Ve que anunciando al himnito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Silent night, only night Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia Christ the Savior is born Christ the Savior is born Noche de paz, noche de amor Todo duermen de alrededor Sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Oh, 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 oh Gracias por ver el video